Toda la información de esta región del departamento la tenemos en nuestra sección El Oriente en 60 segundos. El jueves 5 de septiembre se presentó un accidente de tránsito en la vía La Ceja-Rionegro, entre una buseta de la empresa Transportes Unidos La Ceja y un vehículo particular, dejando como resultado 22 personas lesionadas. Con una sanción que supera los 360 millones de pesos y la exigencia de recuperación de afectaciones realizadas a recursos naturales, Gornari adelantó procedimiento administrativo sancionatorio contra el Parque Industrial El Hipódromo, ubicado en el municipio de Guarnes sobre la autopista Medellín-Bogotá. El Ministerio de Salud anunció formalmente que su aporte de cofinanciación para la sala de urgencias del Hospital San Juan de Dios de Rionegro será de 4.118 millones de pesos. En la mañana de este jueves 5 de septiembre, Jorge Londoño de la Cuesta, gerente de EPM, hizo entrega oficial del malecón para el embalse en el municipio de Guatapé. La policía de Antioquia logró incautar casi dos kilos de cocaína en el aeropuerto internacional José María Córdoba, que pretendía traficar metida en cuatro tarros de champú. ¡Gracias!